con novedades en sus nóminas comenzó la pretemporada de Atlético Nacional e Independiente Medellín el verde pule su nómina para afrontar la Copa Sudamericana y el rojo piensa en lo que será su participación en Copa Libertadores A Nacional llegaron Jefferson Duque, Deiner Quiñones, Fabián González Lazo y Andrés El Rifle Andrade del equipo salieron Pablo Cepelini, Patricio Cucci, Hernán Barcos y Alexis Enríquez El verde comenzó los trabajos de pretemporada en su sede deportiva y viajará a los Estados Unidos para jugar en la Florida Cup ante Palmeiras el 15 de enero y ante Corinthians el 18 del mismo mes Independiente Medellín también inició trabajos de pretemporada bajo la dirección técnica de Aldo Obadilla Al equipo rojo llegaron Federico Laurito, Francisco Flores, Luis Mena, Javier Reina, Bayron Garcés y Juan Fernando Caicedo quien actuó en la última temporada en la MLS Del rojo salieron David González, Jonathan Marulanda, Dayron Mosquera, Germán Cano, Didier Moreno, Elvis Perlaza, Deiner Quiñones y Diego Arias Medellín y Nacional se alistan para afrontar la liga que comenzará la última semana de enero ¡Gracias!